Capturan a tres sujetos señalados de integrar una banda de vigiato que opera en Masaya y Tipitapa. Al momento de su captura, las autoridades policiales lograron recuperar cinco de las 15 reces que recién habían robado. Martín Orozco es quien nos da los detalles. La Policía Nacional de Masaya en un operativo relámpago capturó a tres sujetos acusados de realizar robo de ganado en el área de Tim y Cofradía. Varios campesinos denunciaron en la delegación policial sobre el robo de 15 reces. Los agentes policiales al realizar las investigaciones encontraron cinco de las 15 robadas en manos de los sospechosos. Los capturados al ser presentados por la Policía Nacional negaron los cargos. Yo pastoreo ahí un ganado, unos toros de barrera, que son de Will Ramirez. Vi como lo he hecho unos potreros en una finca que andaban, pero ahí andaba otro ganado y se revolvió el ganado con los toros y unas vacas que tenemos. No hombre, a mí me llegan a tres como a las nueve de la mañana. No tengo nada que ver en esto, a mí me llegan del aire. ¿Y dónde sos? El barrio San Cristóbal, la garita norte. José Hernández. ¿Qué tiene que ver con este caso? Nada, porque me encontraron ahí. ¿Ahí? Sí. Yo soy aserrador de madera y me encontraron ahí. Pero no sé nada de eso yo. Mientras tanto, el vocero de la Policía Nacional del Departamento de Masaya narró los hechos que conllevaron a la captura de los sospechosos. El policía nacional manifestaba que en su propiedad o en su finca le habían sustraído 15 semovientes por parte de delincuentes o personas desconocidas en ese momento. Y la Policía Nacional, como parte de los actos investigativos desarrollados en este caso, en conjunto con la comunidad y el propietario de esta red, comenzó a buscar indicios, buscar información en relación a los presuntos autores de esto, en que se trajeron a esta red y en jurisdicción del distrito 6 de la ciudad de Managua, en la finca conocida como San Cristóbal, ubicada en el kilómetro 14 y medio de la carretera Managua-Tipitapa, entrada linda 300 metros al sur, finca San Cristóbal, ahí se lograron recuperar 6 semovientes. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco.